¿Qué es el día de la ciudad de Varadero? Y también buscar la unidad en este tiempo de pandemia, de aislamiento, no dejarnos vencer por los sentimientos de desánimo, de tristeza, sino que refugiarnos en Dios en este día y pedir a Él su bendición para nosotros, para nuestros seres queridos, para la ciudad de Varadero. De todo corazón les deseo que pasen un hermoso día y les doy la bendición. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.